Y este era el motivo por el cual no había subido video mucha, de verdad que este video nada más lo subo para que estén enterados de que voy a regresar y con todo Según yo se había arruinado mi compu y en realidad solo era el cargador, encontré uno ahí pues baratío porque no tengo mucho presupuesto y ahora si esto se viene con todo Y este era el motivo por el cual no había subido